Bueno, continuamos de este lado del estudio porque nos acompaña Daniela Suárez Aguilar. Ella es Miss Teen Universe y está con nosotros para platicar temas importantes. A quien le damos la bienvenida, por supuesto. Daniela, bienvenida. Muchas gracias y pues muy buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecer el espacio que me brindaron para estar con ustedes en este importante medio de comunicación y pues para platicarles sobre lo que estamos realizando Teen Universe. Primero háblanos de esta corona, que es el objetivo de coronarte con este nombre Teen Universe. Bueno, Teen Universe es un certamen de belleza con causa. La causa es el altruismo, por ello es que mi proyecto es apoyar a todos nuestros niños tlaxcaltecas y bueno, para vencer el cáncer y eso es lo que estamos realizando. Apoyamos a distintas asociaciones civiles, entregando despensas, la recolecta de tapitas, etc. Muy bien. ¿Y cómo es que estás iniciando este proyecto? ¿Qué es lo primero que tú le pedirías a la gente para que pudiera sumarse en este trabajo tan importante que estás haciendo de luchar contra el cáncer infantil? Bueno, es un tema muy sensible, yo invito a todas aquellas niñas que porten una corona en el estado a que se sumen a esta noble causa, de igual manera a toda la comunidad laxcalteca, a que se siga sumando porque es muy triste ver a todos aquellos chiquitos que tengan cáncer. Sí, la verdad es un tema, como ya lo menciona, sensible, donde definitivamente la sociedad siempre tiene el ánimo de participar. Por favor, Daniel, háblanos también del trabajo que estás haciendo por el medio ambiente. También ahí estás trabajando, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. De igual manera realizamos campañas para la concientización del medio ambiente. Cada uno de nosotros debe de tener conciencia sobre el planeta, ya la verdad ya está muy, muy contaminado. Entonces, pues sí, de igual, perdón, realizamos una campaña de reforestación en el campo de San Pablo, Petatitlán. Bien. Y pues bueno, de igual manera damos pláticas para que se animen a colaborar con nosotros. Claro, definitivamente son dos causas importantes en las que se está trabajando con esta corona. Bueno, a veces nos ganan los nervios aquí, no te preocupes, no te preocupes. De hecho, me estabas platicando que tú estabas estudiando psicología, pero que ahora ya quieres retomar tus estudios después de todo este trabajo que estás haciendo. ¿Qué te gustaría estudiar? Me gustaría estudiar ciencias de la comunicación. Ah, muy bien, pues bienvenida. Sí. Y pues bueno, ya en el mes de agosto ya retomo mis estudios. Ah, muy bien, muy bien. Ahorita estás concentrada en este trabajo que estás haciendo con los niños. Bien. Desde que inicié, bueno, desde que me coronaron, pues. ¿En qué fecha te coronaron? El 25 de octubre. Ah, bien, entonces ya llevas un rato trabajando. Sí, ya, ya, ya. ¿Ya? ¿Y cómo te podemos encontrar en las redes sociales o cómo te podemos contactar si es que queremos también ayudar? Las redes sociales son Team Universe, la escala oficial. Bien. Ahí podrán encontrar todo lo que estamos realizando en el estado. Perfecto. Pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Hablarnos del trabajo que estás haciendo aquí en Tlaxcala. Daniela Suárez Aguilar, Miss Team Universe, que estuvo aquí acompañándonos. Muchas gracias. Gracias.